Hola taradas, buen día, qué onda, cómo durmieron los que durmieron, cómo están, yo bien boludo, me hicieron despertar con una sonrisa, por dos motivos, uno por este meme, el segundo motivo por el que me desperté con una sonrisa, ayer intentamos juntar entre 15 y 20 millones, medio drogados, medio borrachos, improvisados, todo así rápido, juntando información de qué pasan corrientes bien para entender qué hacer, bueno, la idea era juntar entre 15 y 20 millones, más 15 que 20 porque es muchísima plata, piensen que con Emita, que era como la coleta que más guita juntábamos, juntábamos 10 millones por día, y acá era 15 millones en una noche, pero bueno, dije, por ahí lo logramos, miren cuánto vamos boludo, esto en solo 10 horas, 24 millones, pero paren que actualizo, porque esto fue hace, no sé, 5 minutos, 3 millones más recién, ¿qué? 27 millones 455 mil, bueno, 479 mil, che boludo, casi el doble, casi el doble, guacho, Argentina boludo, corta, qué país amigo, qué buen país Argentina, la puta madre, 絆era, la plata, ¿qué? 27 millones, bueno, 479 mil, que DACA,ulous�á, T squattajar, sujeto, Gracias por ver el video.